Bienvenido a la clase de hoy Continuando con la resolución de las ecuaciones diferenciales de orden superior Aquí tenemos el siguiente ejemplo Dice Y' menos 2Y por Y' al cubo igual a 0 Bueno, aquí estamos diciendo que decimos que el cambio variable que vamos a decir que Y' es igual a Z y Y' es igual a Z por diferencial de Z sobre diferencial de Y Bueno, estos elementos los vamos a tener aquí Aquí Y' pues B' va a ser va a ser Z por DZ sobre diferencial de Y menos 2Y por Z cúbica igual a 0 Eliminamos esta Z y aquí eliminamos un cubo y le ponemos el 2 Entonces, dejamos la esta DZ sola, DZ entre DY es igual a 2YZ cuadrada Por separación de variables el diferencial de Y es V y este Z baja y va a quedar va a quedar así va a quedar así DZ X a la menos 2 igual a 2Y 2Y y que diferencial de Y y vamos a integrar y integramos perdón, aquí no es X aquí es Z esta Z esta Z esta Z aquí Z entonces aquí integrando sería integrando, va a ser así Z a la menos 1 entre menos 1 igual a igual a Y cuadrada más C1 donde menos 1 sobre Z es igual a Y cuadrada más C1 recordemos que Z es Y prima es decir menos y Z es de Y en DX entonces es de Y sobre X sobre Y en la DX igual a Y cuadrada más C1 aquí nos va a quedar Y cuadrada más C1 por diferencial de Y es igual a menos diferencial de X integrando aquí integrando acá que va a quedar Y cúbica sobre 3 más C1 Y igual a menos X más C2 y este sería el resultado de nuestra ecuación diferencial Y cúbica sobre 3 más C1 Y igual a menos X más C2 muy bien sigamos adelante no se vayan y y y y y